Fantastic Show presenta Chris Pratt recibe el mejor regalo de cumpleaños de parte de su esposa Chris Pratt tiene muchos motivos para celebrar este cumpleaños Pues además de sus amigos y los fanáticos El protagonista de las películas de Marvel, Guardianes de la Galaxia Recibió un mensaje más que adorable de su esposa a través de Instagram La pareja se dio finalmente el sí acepto a principios de junio de este año Luego de casi dos años de estar juntos Para la felicitación, Katherine Schwarzenegger reunió los mejores momentos que ha vivido al lado de su ahora esposo Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger llevan tan solo unos días casados Y parece que su amor será eterno La pareja se ha visto muy feliz desde que hicieron pública su relación Y ahora que son esposos, mucho más Por eso, el primer cumpleaños de Chris Pratt con su nueva esposa Katherine Era muy importante Y así se lo mostró la hija de Terminator Al publicar un lindo mensaje de felicitación en su cuenta de Instagram Feliz cumpleaños a mi hermosa carita de ángel Estoy más que bendecida al poder reír contigo Al amarte e ir aventuras contigo Besarte y también, por qué no, vivir esta mágica vida contigo Haces que la vida esté llena de alegría Te amo muchísimo Feliz, feliz Escribió en Instagram Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger llevan 10 años de diferencia Pero eso no les impidió contraer nupcias el pasado 9 de junio Pero, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima